¡Gancha a los presidentes! ¡Gancha a los presidentes! Contento de poder estar, de sentirme jugador muchas veces cuando está en competencia, se empieza a sentir importante nuevamente, así que contento de volver a participar, de tener sobre todo el respaldo del Paolo. Y bueno, lo más importante es estar con confianza, así que creo que eso es impagable para un jugador y en este momento me siento así, al margen de lo que el otro día demandó el partido, que pasó de todo. Creo que veníamos haciendo un buen trabajo atrás, creo que se vio una defensa bastante sólida, así que eso fue importante y más que nada en lo personal, sabiendo que no jugaba hace seis meses. Así que bueno, dentro de todo, mejorando, tratando de estar en el día a día bien para que cuando me toque tratar de responder para el equipo. Uno ve como oportunidad todos los días, tratar de reintegrarse, de tener un lugar, sabés que cuando se abre una pequeña puertita uno puede entrar, entonces las ilusiones siempre están, siempre están de tratar de jugar, en este caso me toca por cinco amarillas del loncho, pero bueno, voy a dar lo mejor de mí para tratar de estar y donde a mí me necesite el grupo, juegue de lo que tenga que jugar, voy a jugar, mientras yo me sienta bien, mientras sienta que pueda ser útil, le voy a meter para adelante. ¿Cuán cerca de la perfección tendrán que hacer el trabajo el domingo? ¿Se sienten? ¿Deberán hacer un partido perfecto? Sí, 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 son rivales de mucha jerarquía, River, Boca, son rivales siempre que, ojalá que las que tengamos las podamos mandar a guardar, porque ellos después cuando llegan no perdonan, entonces son partidos que se dan así. Pero estamos bien, estamos bien, con mucha fe, la verdad que Marco y Teo están intratables, en el medio también están muy bien, y bueno, tenemos que tratar de dar seguridad atrás nada más. ¡Gracias! 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 Gracias.